muy buenas amigos qué tal estáis bueno vengo a aclarar una duda y una pregunta que me hacen muchísimo en todos los vídeos de instalación de gen ya sea el autogen el gen oficial etcétera es fácil de responder y sencilla si tienes un gen ya instalado te funciona bien tienes el fix correcto que no se congela al activar no instales ningún otro gen ni el de mis vídeos ni el de ningún otro que instales un nuevo gen no te va a aportar nada nuevo porque instales mi autogen no será mejor que el que vistes en otro canal son los mismos no pierdas tu tiempo en instalar un gen nuevo si el que tienes ya te funciona al instalar un gen nuevo perderás el fix y tendrás que volver a instalar los gen será lo mismo no ganarás ninguna funcionalidad y estarás echándote más trabajo encima porque no es necesario mi amigo he querido hacer este corto vídeo porque tengo muchísimas pero muchísimas preguntas sobre este tema y como digo no lo hagáis y bueno amigos si te gustó este vídeo deja un poderoso like para apoyar el contenido suscríbete si aún no lo estás para no perderte futuros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima